No sé a ti, a todos. Con Tobias Dessert. No sé a ti, a todos. Con Tobias Dessert. No sé a ti, a todos. 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 Living in the bedroom. No sé a ti, a todos. 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 No sé a ti, a tous. No sé a ti, a monde. No sé a ti, a todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este fue un canción escrito por Gabe Cantacero. Gracias por ver el video. 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 Gracias.